Esteroideas, dentro de las hormonas esteroideas se encuentran las hormonas adrenocorticales, o sea los corticoides y los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los mineralocorticoides y se encuentran también las hormonas monadales. Entonces hoy día vamos a avanzar con las hormonas adrenocorticales. Bueno, esto solamente para recordar que está involucrado aquí el sistema endocrino y el metabólico. Sabemos que el sistema endocrino regula muchas actividades en el organismo y que consta de glándulas que se segregan, que secretan a la sangre, sustancias que afectan la función de tejidos, tejidos que en otras partes del organismo de ahí, por eso que son denominadas hormonas. Las glándulas ustedes ya las conocen, tenemos hidrotalas, hipófiles, gonadas, acidotes de lácteos, tiroides, suprarrenales, paratiloides, etc. Estos fármacos comparten características comunes, y dentro de las características comunes que ellos comparten está el mecanismo de acción. Estas sustancias actúan en receptores nucleares que están a nivel precisamente del núcleo y van a estimular la síntesis de proteína. Y también comparten los mecanismos de regulación hormonal. Es decir, que todos estos fármacos son importantes o tienen como actividad importante que presentan una retroalimentación, un feedback negativo, prácticamente que regula y controla la actividad en el órgano al disminuir la hormona liberada en ese órgano, o un órgano que vaya a ese lugar. Bueno, esto es la función endocrina. Dentro de la función endocrina está la disponibilidad de energía, el metabolismo basal, el volumen circulatorio, el mantenimiento del volumen circulatorio, la monotasia del calcio, tenemos una función reproductora también, y la adaptación al estrés. Además de ello, el crecimiento somático a través de la hipófisis de la hormona del crecimiento. Entonces ya no vamos a insistir en esto. Vamos a ver entonces las hormonas adrenocorticales. Las hormonas adrenocorticales son secretadas en las glándulas suprarrenales. Y acá tenemos la glándula suprarrenal y los lugares donde cada una de las hormonas pueden ser secretadas, naturales, por supuesto. Tenemos, por ejemplo, aquí en la zona glomerulosa, se van a secretar los mineralocorticoides. En la zona glomerulosa los mineralocorticoides. En la zona fasciculada los glomerulosa los glucocorticoides. Aquí en la zona fasciculada tenemos los glucocorticoides de esta zona. Luego en la zona venticulada tenemos la androsterona y la testosterona. Y a nivel de la médula adrenal, ya sabemos que los fármacos o las sustancias que dice que están son la catecolatina, es decir, la adrenalina y la noradrenalina. En cuanto a los glucocorticoides, la síntesis y liberación de los glucocorticoides, son esteroides producidos por la corteza suprarrenal, la secreción hipoficiaria de la hormona corticotropa, controla la liberación de los corticoides. Estos fármacos, por lo tanto, van a actuar muy rápidamente. Estas sustancias no se almacenan. Y tienen una separación, una liberación pulsátil hacia la sangre. Es decir, que no es indiscriminado, sino a cada hora puede haber una diferente liberación hacia la sangre de acuerdo a las necesidades. Estas son actividades estimuladas por el estrés y por otras situaciones también. Por ejemplo, en el hipotálamo, estas hormonas van a liberar compuestos que van a facilitar la formación de los glucocorticoides a nivel de la glándula adrenal y a través de la ACTH produce la cantidad necesaria de los corticoides y de los glucocorticoides que el organismo necesita. Sin embargo, esta secreción de corticoides y de la misma ACTH van a provocar un efecto de retroalimentación negativa. Y por lo tanto, van a controlar la cantidad de corticoides que pueden ser liberados hacia la sangre. Como decía, no se almacenan notablemente. Se liberan de forma pulsátil a lo largo a la sangre. Tienen un mismo circadiano bastante bien establecido. La mayor concentración le alcanza a las 8 de la mañana, más o menos, en algunos casos. Los glucocorticoides van a ejercer importantes efectos en el metabolismo intermediario y también en la función inmunitaria. Eso creo que ya lo conocemos porque ya hemos visto también anti-munitario. En los seres humanos, el principal glucocorticoide es el cortisol. Este es el principal glucocorticoide en los seres humanos. Bien. Este es el patrón diurno del cortisol. El patrón diurno, bueno, el patrón más bien es de las 24 horas, porque acá están las 24 horas. La secreción media en el adulto es alrededor de 10 kiligramos. Y tenemos que la máxima actividad del eje hipotálamo y policiales superrenal se produce más o menos a las 8 horas. Con una concentración de cortisol, más o menos de 160 nanogramos por miligramos. Y es por esta razón que, como decíamos, cuando vimos asma roncial, que los agentes, los glucocorticoides que son utilizados allí, deberían ser administrados en la mañana, donde el patrón está más elevado. Naturalmente que eso tiene sus seguidores y de ellos que no están de acuerdo. Porque se señala también que los ataques o las crisis asmáticas más aparecen en la noche que en la mañana. Y ahí es donde deberíamos administrar los glucocorticoides para sacar rápidamente al paciente fin. Cada tratante tiene una respuesta con cada paciente y ve en qué momento es más conveniente administrarlo. Bueno, en cuanto a los glucocorticoides, son muy importantes en la adaptación al estrés. Cuando hay una situación de estrés, de cualquier tipo, llámese físico, emocional, químico, por ejemplo en el caso de una hipoglucemia, esa es una situación también de estrés, entonces inmediatamente se activa, aumenta la actividad de la hormona liberadora de corticotropina y esta a su vez va a aumentar la liberación de la CTH y esta aumenta la liberación del cortisol, que es la hormona realmente actual. Este cortisol puede actuar sobre diferentes tejidos. En el caso, por ejemplo, del hígado, va a aumentar la glucogénesis y la síntesis enzimático. A nivel músculo, bajo el catabolismo muscular, va a inhibir el tejido glifoide y va a intervenir también en el tejido cutáneo, en el catabolismo, en el tejido cutáneo. Favorece la liberación de la lipólisis en el adipocito y esto, la conversión de ácido graso, con el consiguiente suministro de energía. A nivel del cerebro, también en el corazón puede haber un cierto grado de estimulación y en el corazón, sobre todo, aumenta la presión arterial. Principalmente la aumenta. Algunos no han encontrado un aumento, pero eso es lo que ocurre más frecuentemente. Aquí está el mecanismo de retroalimentación negativo hacia las condiciones alteradas por el estrés. El déficit de glucocorticoides da lugar a la llamada enfermedad de Addison, que está caracterizada por debilidad muscular, hipotensión, depresión central, anorexia, pérdida de peso y hipoesía. Esto es lo que ocurre en el estrés provocado por el déficit de glucocorticoides. Y esto ocurre en la enfermedad de Addison. Las causas de la enfermedad pueden ser varias, pero entre ellas está la destrucción autoinmunitaria de la corteza suprarrenal. Aparecen tumores destructivos, infartos, infecciones a nivel del miocardio. Otra causa de déficit de glucocorticoides son las enfermedades hipotalámicas y corticiarias que van a dar una disminución de la secreción de ACTH. La función del eje hipotalámico-oficiario después del uso del grupo corticoides en el tratamiento de enfermedades autoinmunitarias o alérgicas puede causar una insuficiencia suprarrenal de origen de naturaleza yatrogena. Entonces, acá hay una supresión y acá se señala una disminución de la función porque ha sido liberada tal vez en forma masiva. Entonces, la insuficiencia suprarrenal puede ser de naturaleza yatrogénica es decir, que la provoque el médico tratante cuando está administrando glucocorticoides en diferentes situaciones pero que obligan a administrar una dosis un poco elevada de glucocorticoides para ese paciente que está siendo tratado. Dentro de los principales glucocorticoides los glucocorticoides tenemos que son empleados en tratamientos sistémicos tenemos a la misma hidrocortisona la cortisona, el deslizacor ellos, estos sustancias los dos primeros son profármacos y van a convertirse en su fármaco de su forma farmacológicamente activa de la hidrocortison en todo caso. Igualmente, tenemos al deslizacor es un profármaco o sea que tiene que activarse para obtener un efecto. La premisona tiene una afinidad mayor que estos fármacos por el receptor y aquí en esta columna aparece la potencia antiinflamatoria de los glucocorticoides si le ponemos a la hidrocortisona el valor de 1 vamos a ver que si administramos cortisona esta va a disminuir es decir la potencia de la cortisona es menor igual sucede con la potencia antiinflamatoria es también menor el deslizacor tiene una potencia mayor una potencia antiinflamatoria mayor que los dos anteriores la predisona mayor que los tres anteriores pero tiene una potencia similar en lo que respecta a su actividad retenidora de sal o sea su actividad mineral o corticoide la predisona la predisona presenta presenta una una este la predisona que presenta una potencia mayor este con respecto a los anteriores este esta sustancia presenta una potencia antiinflamatoria de 4 pero su capacidad antiretenedora de sal o mineral o corticoide es semejante a la cortisona y así podemos ver las afinidades que tienen estos farmacos por el receptor la potencia inflamatoria que estos producen la potencia que tienen este para retener sal o sea para retener sodio y la duración de estos efectos cuando son administrados principalmente por vía oral todos son administrados por vía oral en este caso y finalmente lo tenemos acá los efectos de los glucocorticoides o los usos de los glucocorticoides que pueden ser como mecanismos o pueden ser también como tratamiento de enfermedades como el dolor la inflamación la fiebre etc bien a ver que tenemos acá ya nos vamos a quedar aquí porque vamos a empezar la parte